Esa era la posición que debían de tomar los discípulos, pero ¿qué pasa? Ellos dejaron que su temor se apoderara de ellos, entraron en pánico, entraron en una situación de que tal vez a pesar de que ellos sabían que Jesús estaba ahí, pues perdieron la calma y entraron automáticamente en un estado de preocupación, en un estado de que dejaron simplemente que sus pensamientos cruzaran, de desesperación, de que a pesar de que ellos sabían, que ellos tenían la certeza de que Jesús estaba ahí en la barca, ellos de todos modos empezaron a preocuparse y a sentir temor, dejaron que su temor se apoderara de ellos y muchas veces van a venir situaciones en nuestras vidas que vamos a sentir mucho temor y nuestros pensamientos de preocupación, de dolor. No nos van a dejar asumir nuestra fe, no nos van a dejar a que nosotros en ese momento sí podamos ver la mano de Dios cobrar en nuestras vidas. Porque muchas veces Dios permite y deja que la tormenta llegue a tu vida, no para destruirte, sino para hacerte más fuerte, no para que tú te ahogues ahí entre las aguas, sino para Él hacerte entender que aún en esa tempestad, aún en medio de esa tormenta, Él está ahí, de que no todo es el color de rosa como dice, sino que en medio de cada situación, Dios está ahí en tu barca, sosteniendo el timón de tu vida. Ahora sí van a venir momentos en que el agua se va a entrar en tu barca, que tú vas a estar Señor, pero me estoy ahogando, Señor, pero no aguanto más. Señor, pero es que este dolor me está matando. Señor, pero es que la hambre. Mira, mira Señor, yo no puedo más con mi esposa, yo no puedo más con mi esposa, mira a mis hijos. Pero ahí está Dios, con su mano, obrando en tu vida, obrando en tu familia. El temor, no debemos dejar que el temor se apodere de nosotros. La palabra temer, en el griego, es adjetivo, es traducido del adjetivo telos, que también puede traducirse como cobardes. Oigan, que palabra tan fuerte para la palabra temor. Cobardes. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a mantener nuestra fe creciendo cada día? ¿O vamos a convertirnos en cobardes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?